Me preparé una aullada de caldo Y un día todos trajeron comida, menos uno de ellos Le dije, fulanito, ¿quieres un caldito que preparan? Y yo dije, ah, bueno, listo, yo me lo como Se sentó a comer y me miró con una cara como de ¡Wow! ¿Usted cocina? ¿Usted cocina? No, Erika, así cuando llegó a la casa la primera vez me miró así Dijo, ¿esto es suyo? Y yo, sí, ¿sí? Eso es lo primero ¿Lleva así, sola, sin marido? Sí, 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 claro Y por eso te digo, en otro momento de mi vida lo cojo y lo vuelvo Pues no, porque, ¿qué vamos a hacer? Y entonces cuando termina de tomarse la sopita me dice Me quedó muy rica, ¿ya se puede casar? A lo que le contesté Sí, ya me he casado tres veces Y la sopa no ayudó La sopa Y fue por culpa de esa hijuela de sopa Y la sopa no ayudó ni un poquito